... Entonces, una de sus compañeros me preguntó y para el práctico para los 10 prácticos que vamos a tener pueden llevarse más cómodo el que quiera tomar radiografías o hueco ahora el tema es gestionarlo ¿de qué? es gestionarlo, porque igual si es chuki, si es agresivo hay que tener ojo con eso porque al final igual vamos a estar por lo menos 3 horas allá tienen que ver a lo mejor dónde lo van a dejar o si alguien los va a acompañar para llevar a la elección y que se vuelvan está planificado en noviembre pero no me sé la fecha de memoria ¿no puede hablar con usted? ¿usted va a poder saberlo? pero técnicamente allá lo que hicieron el año pasado que la doctora María Paz es la que está a cargo de los sí, por lo menos con la María Paz y al final ella planificó algunos pacientes de la clínica para que estuvieran ese día sobre todo para ecografía porque rayos toman toman todo bien o mal posicionado pero las toman igual con o sin informe pero las toman igual a eso voy pero las eco creo que es lo más limitante allá entonces si hay algunos pacientes que requieren ecografía o se las piden lo planificamos juntaban pacientes hicimos varios y si ustedes tienen sus mascotas no buscan ningún problema y como les dije esos días lo más probable es que los prácticos sean ustedes el viernes tienen en la mañana pequeños animales y en la tarde tienen equino entonces si se planifica el práctico con equino lo más probable es que lo hagamos entonces por eso les digo si ustedes quieren yo feliz me quedo planifico el día completo para estar allá o sea no completo no es como si sí bueno más bien está al lado no pueden terminar quizás donde pero eso pero sí encantado yo feliz de de verles sus mascotas ¿cómo? sí tienen que aprovechar un vinito de la unturrada hasta el lado a echar la viña unturrada ¿qué más? yo también a veces hago escocardio cuando me pillan pero esa vez por ejemplo una vez llevaron un perro flaco por eso importa también en el examen clínico y hacer la evaluación íntegra de la estación. Uno de los perros que llegó el año pasado era una perra flaca, o sea que fue perdiendo peso progresivamente. Nada más que eso. Yo que no vomitaba, era como bien raro el caso. Como que no estaba muy claro. Entonces faltaban las imágenes. Me pidieron la cordominal de progrullo. Se está flaco, se está chupando, después el trabajo come normal y no gana peso. Y no tenía nada en la comida. Tenía congestión hepática, tenía asitis, pero el problema era cardíaco. Justo ese día también estaba el colega que hace cardiología. Que es el... Uno de gente. Suáles. Entonces fue como... Tiene cardiopatía hidratada, va. Y al final, obviamente el diagnóstico biográfico, cardiográfico, era cardiopatía hidratada. Si uno pone eco, puede ver el corazón también. Es bastante frecuente que los que hacemos abdomen, o sea, los que ya se lanzan y pueden ver el corazón y pasar con el productor directo hacia el tórax y voy a saber para dónde va el cuento. Entonces, pues, y en los perros grandes, el 90% de los perros cardiopatales, o el 80% de los cardiopatales, ¿con qué cursan? Con baja de peso. Entonces, si ustedes tienen un perro gordito y dicen que es cardiopatal, lo más probable es que no sea cardiopatía. Clásico, bolto, jugo, está así. Y dicen, que te da un sopro, mentira. Porque estoy escuchando la respiración horrible que tiene. Horrible. Y tú veis un perro gordo así con los... No, normalmente baja de peso. Casi siempre esos gordos que se dan mal, no son cardiopatás, técnicamente, son como lo que tiene su compañera que tiene hipertensión pulmonar, pero eso se hace una enfermedad respiratoria. Por eso van tan de la mano muchas veces lo cardíaco es una remodelación secundaria. Y la hipertensión pulmonar se genera en esos casos porque hay un aumento en la resistencia al paso de la sangre en el pulmón. Como el pulmón no está tan flexible en su humilla o laxo, a la sangre le cuesta pasar por ahí. Y eso genera hipertensión pulmonar. Entonces, normalmente hay que darle medicamentos para la respiración, para mejorar la respiración. En algunos casos son los amáticos, por ejemplo, los alérgicos y les dan bronco dilatadores y con eso me han afectado mi hipertensión. En el silencio, son uvas, también en algunos casos y a veces incluso los periódicos. Eso, ya. Vamos a ver que todo así con hueso. Entonces, vimos rodilla, vimos cadera, vimos codo, una pincelada de hombro, las articulaciones de los cargos y de los tazos son complejas, la verdad, por el contexto del ramo pero son complejas. Y pero, agarrándome de una radiación que me mostré en sus compañeras, crearle las manitos lo que uno toma es dorso palmar o dorso plantal y en medio lateral pero también hay que considerar las pistas oblicuas donde yo lo que hago una de las técnicas radiográficas para poder tomar en los dedos es que yo en vez de tomar la lateral la tomo como un abanico entonces yo al perro la hago así o al revés entonces queda como un abanico así con eso yo puedo despejar todos los dedos y puedo evaluar las falanges de cada uno en las manos en los carpos en los tarsos en la parte distal de la extremidad cobra bastante importancia tomar las proyecciones oblicuas también muchas veces porque es divertido porque uno toma la media lateral que en todas partes tiene que ser estricta pero yo tomo la media lateral estricta en las manos y se ven todos los huesos sobrepuestos y son cuatro entonces ¿qué voy a ver ahí? sobre todo en los metacarpos o en los metatarsos entonces normalmente uno tiene que tomar las oblicuas también hay que considerar por eso digo de hecho hay una técnica en que lo que hace si el paciente está sedado le pegan el dedito que está apoyado en el chasis lo pegan ahí con una cinta adhesiva y le tiran los deditos y así yo me invito despejar bien las oblicciones en los tarsos y en los cartos también se pueden ocupar oblicciones en el trés donde si yo veo que hay lacitud normalmente yo también puedo generar la misma tracción que uno hace en la rodilla o en los codos pero en general en el caso de los cartos y los tarsos lo que yo hago es ocupar una cuña que sea radiolúcida para poder generar la tracción el estrés ¿qué se puede ocupar? un palito normalmente ocupan muchas cucharas de palo también o cartones también cartón piedra pero algo que yo al ponerla en una medio lateral o sea en una dos o palmar lo que haga es por ejemplo si era un estrés medial o un estrés lateral no, pues mi mamá no va a poder hacerlo porque si no van a salir mis manos y me van a tapar los dedos ¿cierto? las amarritas las amarras con gasa también son radiolucidas o las bajadas de suelo también tienden a ser radiolucidas para poder fijar esa extremidad ¿ya? muchas veces también la uso como truco uno tiende a siempre cuando quiere tomar la mano o la proyección de radio uno siempre tiende a tomar los de acá ¿cierto? inevitablemente uno le agarra la mano y se la tira pero muchas veces si yo posiciono al paciente y está relajado lo pongo en la mesa y está así si yo le fijo el codo la mano solita queda bien ubicada y no tengo que traccionarlo sino que simplemente fijarle el codo y con eso la mano ¿qué hace? porque el perro no hace esto el perro lo que hace es esto ¿se fijan? si yo le fijo el codo la mano va a quedar relajada y bien posicionada eso ya ahora bien vamos a ver otro tipo de patologías que pueden ver los huesos los huesos normalmente reaccionan de manera no tienen gran variación en cómo reaccionan normalmente los huesos en enfermedades sistémicas reaccionan de forma sistémica en ese sentido normalmente existen como grandes grupos existe una baja producción o una desmineralización que normalmente está asociada por ejemplo en cachorros a enfermedades nutricionales cuando se descalcifican por un desbalance nutricional o cuando en ese caso para poder yo evidenciar la desmineralización debo tener necesariamente como mínimo un 40% de pérdida de cálcio es extremadamente alta la pérdida para que yo pueda verlo en la radiografía entonces no es tan sencillo y el otro extremo es cuando hay una sobre se tiende como a sobre mineralizar esos casos son bastante raros y normalmente hay una patología que se llama osteopetrosis en que yo los huesos los veo más más blanco de lo que es yo no puedo diferenciar bien una corteza de la médula como ustedes han visto en los huesos la médula se ve más negra y yo a veces no lo puedo diferenciar la mucopolisacaridosis como enfermedades como doctor Hauss hacemos bien rosca pero en general en estos casos yo tengo que estar seguro de que mi técnica radiográfica sea la adecuada porque que el hueso esté blanco puede ser porque yo tomé una técnica muy blanda ¿cierto? o si está muy negro a lo mejor me quede basado entonces por eso es importante saber que la técnica radiográfica es no adecuada pero en general el hueso reacciona de manera limitada casi siempre de manera geográfica muy focalizada a todas las lesiones ¿ya? los signos radiográficos en general son bastante similares el hueso reacciona de dos formas como siempre tratas de reparar tú pillas una lesión en el hueso ya sea infecciosa o neoplásica en una fase en que está produciendo hueso en que tú vas a ver una lesión más blanca o está comiéndose el hueso una fase más lítica o osteolítica que cuando hay una mayor proliferación de osteoclastos ¿cachar? los osteoclastos y los osteoblastos entonces cuando hay más producto de osteoclastos o cuando hay focos de necrosis el hueso se va a ver más negro ¿ya? lamentablemente la mayoría de las veces hay una mixtura entre estos dos entonces tú vas a ver una lesión en un hueso con áreas más blancas y más negras y ahí uno tiene que evaluar en base a la proporción que uno vea y a los cambios que vamos a ver si es que esa lesión es activa o no normalmente las lesiones crónicas tienden a no estar activas entonces yo puedo ver un hueso destruido es decir esto debe ser crónico y si es crónico es más probable que sea esto y si está mal definido y tiene baja en cierre agrar que el de los huesos es lo más probable que sea en base a la combinación tiene que más o menos orientar el diagnóstico otra forma de reaccionar que tiene el hueso es la reacción periostal es bastante frecuente que ocurran lesiones en gran parte las lesiones porque el periósteo es la membrana fibrosa que recurre al hueso es la que tiene las terminales nerviosas y además es donde se genera el sobrecrecimiento del hueso nuevo cuando hay una fractura y está en proceso de reparación en esa capa es donde se está generando el callo óseo cuando se daña el periósteo ¿no hay remodelación de buceo? si, se genera un cambio se genera un cambio pero cuando se rompe el periósteo cuando se pone la fractura cuando hay una periósteo no, se saca la capa del periósteo por ejemplo queda puro hueso ¿ya? ¿hay igual regeneración óseo? o no si, pero es más lenta más lenta si antes por ejemplo en las fracturas lo que dice mucho colega lo que hiciera era tratar de armar el hueso completo como si fuera como si fuera un feratero como si fuera un maestro que arregle la cosa entonces ¿qué hacían? agarraban todos los huesitos los pegaban los juntaban con la láctea y los bajaban el problema es que con eso tú muchas veces rompes el periósteo y el periósteo tiene como una inteligencia que hace que sea capaz de repararse ese hueso y vuelve prácticamente a su forma normal entonces normalmente ahora lo que se hace dentro de las postulaciones del ácido que hace muchos años ya en realidad es tocar lo menos posible la fractura los cirujanos prácticamente tratan de evitar el tocar o intervenir la fractura como tal porque antes se suponía que los coágulos eran feos entonces sacaban los coágulos rompían el periósteo sacaban los fragmentos y lo armaban como si fuera una pieza de plástico pero no era así o metálica lo armaban y lo soldaban esto no la verdad que biológicamente tiene una comunicación intercelular o sea hay una integración o un reconocimiento de la estructura como tal entonces normalmente ahora lo que hacen es dejar el coágulo ¿por qué? porque el coágulo atrae fibroblasto osteoblastos y facilita la reparación algo que tú estabas sacando entonces normalmente ya ni tocan a veces las fracturas dependiendo de donde esté hay una clasificación que yo les mencionaba donde ellos deciden qué hacer en base a qué fractura hay y dónde está ubicado entonces muchas veces hacen puentes nomás fijadores externos a veces ponen el clavo solamente para poder estabilizar la rotación del hueso las que hay distintas técnicas ahora bien ¿este hueso cómo responde frente a alguna lesión o alguna infección? normalmente si destruye el hueso hay una lisis y como les decía se requiere entre un 30 y un 50% de pérdida de matriz ósea para que se vea entonces de ahí que normalmente es un poquito complejo sobre todo cuando son difusos la producción del hueso normalmente está relacionado con los osteoblastos y ahí sí es donde ocurre la reacción perióstal o perióstica porque el periósteo es que facilita es parte de lo que trabaja en la formación del nuevo hueso y normalmente ¿qué es lo que uno va a poder ver radiográficamente? es que ocurre normalmente alrededor de las dos semanas cuando uno después de la lesión cuando uno empieza a ver la reacción perióstal como tal o sea hay un desfase si yo veo una fractura como lo vimos en la clase anterior que yo que ocurrió de forma reciente yo recién los primeros cambios los voy a empezar a ver como a los 10 días después de ocurrido el evento ¿ya? pero como les digo el hueso o sea el cuerpo siempre es el que repara si nosotros lo que hacemos con la cirugía tratamos de ordenar la reparación los problemas de mala unión ocurren porque en una fractura hubo un desalineamiento de los cabos óseos pero el hueso siempre trata de formar callos y tratar de estabilizarlo entonces yo lo que hago con la cirugía de hueso es acomodar los fragmentos para que reparen de la mejor forma posible en general cuando hay destrucción no se completa o generalizada lo que uno como les decía uno tiende a considerarlo como que existe una enfermedad de base que puede ser nutricional o metabolismo y normalmente uno habla de osteopenia cuando es focalizada esta destrucción de hueso normalmente uno puede encontrar uno puede englobarlo dentro de que sea una enfermedad traumática que sea infecciosa o que tenga un tumor ¿ya? lo más fácil de decir ahí que es determinada es cuando es generalizada porque si yo confío que tengo una buena técnica radiográfica voy a poder determinar que ese hueso está más negro de lo habitual y además sobre todo en el caso de los perros lo que uno va a poder ver es que el hueso se le adelgazan las corticales y uno lo había que ver radiografía uno se acostumbra a ver un cierto grosor de cortical y una densidad radiográfica normal pero cuando ya empieza a bajar la densidad radiográfica además las corticales empiezan a adelgazar y el canal medular se ensancha entonces este hueso está osteopérico en el caso de las lesiones focales como les decía pueden ser por trauma normalmente no hay mucha patología o sea dentro de los sacos que uno puede meter esas son las traumáticas las infecciosas o las neoplásicas ya no hay más en el caso de las destrucciones hay que determinar si es que es agresiva o no y en esos casos sobre todo como un gran grupo descartando las traumáticas son las infecciosas o las neoplásicas uno tiene que determinar si esta lesión es agresiva o no normalmente la desgrada de agresividad depende de hay que evaluar el grado de transición que tiene esta lesión entre el tejido sano y el enfermo y mientras más indistinto como dice ahí sea el borde en general la lesión es más agresiva por ejemplo en ese caso hay un proceso oseo agresivo yo sé que el hueso no está se está perdiendo ¿cierto? en esta fase yo solamente veo que no puedo diferenciar de nosotros ¿cómo yo determino las zonas de transición? normalmente son las zonas en la radiografía independiente de todo esto que yo veo aquí me tengo que fijar en el margen que está acá el límite entre el tejido sano que yo voy a identificar y el tejido enfermo si ese límite es difuso y me cuesta diferenciarlo es una transición suave normalmente es una lesión más agresiva que una en que yo vea el tejido sano y se corta y se interrumpe y aparece el tejido enfermo ¿ya? eso es determinar el límite de la lesión son muy distintas la de acá es un quiste óseo muchas veces también son lesiones mandíbula que son amenoblastomas son tumores óseos también pero en general son bastante localizados en este caso independiente que yo tengo la sospecha de que sea un tumor el solo hecho de ver el margen tan neto y un límite tan marcado a diferencia de este me habla de que esto es más benigno que esto ¿ya? acá yo veo un foco de lisis con expansión de la corteza o sea hay una área expansiva hay algo que está creciendo dentro del hueso que está deformando las corticales pero está encapsulado la diferencia de esta en que yo no veo una definición clara del margen hay una reacción periostal amorfa que la voy a después hay zonas de esclerosis o de producción de hueso pero también hay focos de necrosis o de demineralización es expansiva pero además no se está hermosa de al lado ¿qué es lo que puede ser? un proceso óseo agresivo hasta ahí yo llego radiográficamente ¿y qué es lo más probable? tengo que determinar si es que está activo o no normalmente las reacciones periostales tienden a ser activas cuando no están definidos los bordes como aquí y tienden a ser menos activas cuando ya el borde se empieza a delimitar y siempre lo malo es lo que manda si yo veo una zona que no es tan mala como esta pero veo una zona mala como esta lo malo siempre manda hay que ser fatalista siempre entonces este este hueso tiene cambios tiene un proceso óseo agresivo porque se está destruyendo con una línea o con un límite mal definido y que además es un proceso activo ¿qué es lo más probable? que sea una infección del hueso o que sea un tumor de hueso ¿ya? normalmente los tumores de hueso no invaden al hueso vecino en estados iniciales por lo tanto si yo en este radio veo que hay una lesión pero miren el carpo cómo está parejito ni siquiera el espacio articular está muy prometido y la urna cómo está se ve completa tal vez en la otra vista yo vea que está pero en esta por lo menos está completa por lo tanto lo más probable es que eso sea un tumor ¿ya? entonces ¿qué es lo que uno busca? igual que en el anterior buscar por ejemplo la integridad en este caso por ejemplo la importancia de ver la dos vistas nuevamente acá yo tengo una marcada que tiene esa esa que es una presión la voy a ver la otra pero si yo tomo la contralateral o sea la octogonal voy a ver que está sobrepuesta en la médula entonces ahí se me puede perder la valoración de la integridad cortical por eso es importante tomar dos radiografías comunes otra característica importante es que si se destruye la corteza el proceso siempre se considera más agresivo a que si la corteza es capaz de remodelarse o expandirse como en esta acá la corteza lo que está haciendo es desplazarse el tubo está creciendo pero lo que está haciendo es desplazar la corteza obviamente llega un punto en que eso se va incluso al igual y va si es que no va a ser algo antes se va a dañar la corteza pero por lo menos le está dando tiempo para que esto se vaya moldando eso también dice relación con la con el grado de actividad que tenga el tumor o el proceso infeccioso por ejemplo esa también tiene una transición bastante deslimitada es bastante cerebral pero le permite igual al hueso poder amoldarse o le da un tiempo determinado para que el hueso pueda ir generando hueso nuevo o expandirse entonces si bien puede tener un grado de agresividad puede ser un tumor agresivo puede ser un quiste óseo pero no es tan activo como la primera radiografía en el mundo y el grado de actividad habla también del grado de malignidad todos los todos los tumores malignos los sarcomas los carcinomas todos los que terminen así son malos osteosarcoma hemangiosarcoma no sé todo eso fue a propósito todo lo que sea mal va a terminar en sarcoma un hemangiosarcoma no es lo mismo que una mangioma ¿cierto? un leyo mioma a un leyo miasarcoma entonces esos sarcomas hablan de malignidad en este caso por ejemplo yo estoy viendo que la cortical acá está integrada o por lo menos se trata de conservar a pesar de que está expandido en la lesión regional esta también es regional pero acá la corteza ya se está destruyendo y acá no tiene la corteza es el hueso otra forma de poder clasificarla es si es geográfica en este caso las que hemos visto son geográficas pero hay algunas que son o apolilladas depende del patrón que tenga este hueso que tal dice el patrón del hueso o sea dice relación con con cómo se va destruyendo este hueso en general las geográficas son zonas amplias pero que tienden a ser menos agresivas mientras no destruya la corteza porque en general lo que hacen los patrones geográficos es expandir la corteza eso siempre o sea van casi siempre de la mano pero son todos factores que uno tiene que ir evaluando existe una transición neta tiene una lesión focal o geográfica y además se expande la corteza lo más probable es que sea de carácter más benigno pero si yo tengo una mala transición un límite mal perdón tengo un límite por ejemplo mal definido en vez de este tengo una corteza que está expandiendo pero igual está destruida eso es más maligno ¿se entienden? otro tipo de otro tipo de delisis de hueso de destrucción de hueso son las lisis o los patrones apolillados y los permeativos o por otros el apolillado es como si ustedes hubieran dejado una ropa apolillada con el poco de lisis que son irregulares heterogéneos mal definidos y eso normalmente habla de malignidad y el permeativo o poroso son donde yo veo como si perro polo yo lo he visto también como un mantel de crochet ¿han visto lo que es el crochet? ¿cómo se quedan los puntos? así se ven una malla en general estos dos grados tienden a ser más o menos malignos ¿ya? si se fijan acá la zona de transición es bastante amplia y es bastante frecuente encontrar mezclas sobre todo entre la polillado y el permeativo o permeable ¿ya? la geográfica no está ese hueso se está comiendo se está destruyendo se está generando su fuego de lisis entonces ahí tenemos tres tipos de ya tenemos el límite definido si es si es extendido o es delimitado tenemos los tres tipos de destrucción de huesos que puede ser geográfico apolillado o permeable ahora lo otro que hay que evaluar dentro de la reacción agresiva es como el periósteo reacciona como les decía es un tejido un tejido fibroso que tiene fibroblastos tiene terminación nerviosa por lo tanto es lo que suele normalmente cuando hay un tramo en el hueso es la que aporta la reacción sanguínea y en la capa interna del periósteo es la que tiene las células osteoplásticas por lo tanto en la que participa la formación del hueso normal normalmente como les decía estas reacciones perioptales que así se describen se pueden clasificar una en base a la identidad de los márgenes porque les decía cuando son inactivas los márgenes que tienen bien desde como se vean van a ser bastante definidos cuando no es activa la lesión y cuando la lesión es activa o sea es un proceso que está ocurriendo en el momento en que toma la radiografía y que además no le da tiempo al hueso para poder estabilizarla o sea el hueso se está comiendo y se está produciendo constantemente el hueso pero en general predomina la destrucción del hueso los márgenes se van a volver difusos así eso es como grandes rasgos hay radiografías donde yo puedo ver una reacción perioptal pero los márgenes son súper nítidos yo puedo dibujar con un lápiz como se ve pero hay otros márgenes que yo no puedo precisar donde está el límite entre la reacción perioptal y el tejido blando que está por fuera si se activa o si yo veo que hay un predomino de una lesión perioptal activa una reacción perioptal activa habla de que la lesión está en proceso de ocurrir y eso obviamente habla de algo más malo que bueno si bien por ejemplo esa lesión acá yo veo que hay un patrón por ejemplo la vulnerabilidad o que no va a poder efectos sea una lesión agresiva yo puedo ver el perioptio como un margen bien 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 definido a diferencia de él donde es como una imagen borrosa mientras más activa la lesión normalmente va a volver a ser más tensa o más con más poesos y además tienden a ser más inactivas normalmente el perioptio lo que hace es generar esta reacción perioptal para poder producir huesos nuevos y normalmente al principio el área que está debajo de esta reacción perioptal tiene una densidad más de tejido que de hueso obviamente la medida que va pasando el tiempo y la lesión se empieza a estabilizar o a no ser tan activa le va a dar el tiempo suficiente para que se pueda calcificar de hecho técnicamente una fractura también lo que ve la formación del callo óseo es una reacción perioptal pero como es una reacción perioptal que no está asociada a una lesión agresiva o sea no está asociada a un tumor o a una infección del hueso sí que no se afecta la fractura va a generar un callo óseo que va a tener márgenes definidos para estar bien realizados o sea va a ser una reacción perioptal igual pero obviamente con características benignas eso también cobra importancia cuando uno evalúa la reparación del hueso si es que hay un fomo infeccioso si es que la fractura se contaminó o el material no era el adecuado la reacción va a tender a por perceptiva entonces esa sería como la 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 reacción inmadura o activa o reciente a una reacción ya más madura sobre todo la reparación del hueso o que ya no o que sea crónica si se fijan en estas dos radiografías si bien hay reacción periostal yo no veo por la garantía de la reacción periostal que la vamos a ver un momento yo puedo decir que esta reacción lo más probable es que no sea o sea agresiva no está destruyendo el hueso el hueso se ve parejito la cortica se ve parejita pero hay reacción pero el hueso algo está reaccionando para poder producir ¿cuál es la diferencia con relación a esta? es que esta todavía tiene un margen si bien está definido no está tan mineralizado como la del labra por lo tanto la primera la de la izquierda es una reacción más inmadura que la de la derecha entonces la reacción sólida como la que vimos anteriormente lo que hace es generar un relleno de la lesión o de la zona de reacción y en general puede ser lisa o irregular normalmente mientras más lisa tiende a ser más benigno que es lo que uno ve en un puesto cuando está fracturado el callo óseo normalmente es una reacción sólida con un margen liso y eso normalmente habla de una curación de fractura también se puede hablar de infecciones crónicas donde le dan tiempo suficiente para que el hueco pueda formar este callo óseo pero bien regular las irregulares normalmente hablan de más actividad perdón las más irregulares hablan normalmente por ejemplo de infecciones crónicas o muchas veces ocurre esto cuando hay es como una reacción paraneoplásica que también puede ocurrir en este tipo de reacciones normalmente hay cuatro tipos de reacciones en el periósteo está la reacción sólida o lisa que tiende a ser más benigna y las mías que vamos progresando en esta clasificación tienden a ser más malignas después viene la minada en espalizada normalmente que se describe ¿y por qué se ve en espalizada? porque se ve una espalizada como de ¿has visto la las estacas que ponían en los castillos para ver para velarse? ¿se ve en medievales? es una espalizada donde tú armás un castillo o un puesto de guardia romana con palos con estacas eso es una espalizada y así se ve así se ve literalmente uno ve un montón de líneas de mayor densidad radiográfica y todas agrupadas eso es una reacción en espalizada normalmente esta reacción ocurre ocurre cuando hay traumas cuando hay infecciones o cuando hay mioclases venidas la espiculada es como espalizable o desordenada y la morfa es cualquier cosa normalmente normalmente también antes se le llamaba a la morfa como una reacción periostral en llamarada solar o en explosión solar así también se describe en la que yo veo una desorganización porque por lo menos la lisa o en capa de cebolla también se describía antes eran más románticos más poéticos para ponerse son bastante organizadas esta reacción periostral es bastante organizada porque se llamaba también en capa de cebolla porque a veces también uno puede ver en la reacción lisa normalmente uno ve que se forma como un montículo como una revelación de una fractura uno ve un monte ¿cierto? o sea yo veo en el hueso yo veo la reacción periostral así así eso es liso pero también a veces uno puede ver unas pequeñas líneas tenues de menor danza así y eso habla de una capa de cebolla y eso era porque en general era un desarrollo o una reacción periostral que era sucesiva en el tiempo ¿ya? pero si bien es una tienda se consideraba benigna o sea lo que uno también se fija es que tiene un cierto orden de regresión en el palizado es lo mismo yo voy a ver así se ve como un montón pero tiende a tener un cierto orden en la medida que esta reacción periostral se va desordenando también habla de una mayor actividad agresiva y las lesiones agresivas se asocian en dos grupos o es infección o es tumor ¿ya? finalmente esto es lo que busca la clasificación y bueno ordenar la descripción de las reacciones del periosteo lo que buscan es tratar de discriminar si lo que yo estoy viendo es más probable que sea un tumor donde el rey de los tumores es la osteosacoma o es una infección del hueso muchas veces no lo puedes determinar en una sola radiografía en un solo momento lo que uno tiene que hacer a veces es tomarle radiografías en el tiempo se llaman radiografías seriadas para poder evaluar la tasa de cambio de esa lesión ¿ya? si yo veo una lesión espiculada por ejemplo yo describo una lesión espiculada así en un hueso y además la cortical se interrumpe y tiene una transición alta y hay otras otras lesiones y digo y donde está está en un lugar poco frecuente de un tumor de un tumor de hueso y al perro como que le duele un poquito tome una radiografía en dos semanas más normalmente uno toma uno espera diez días dos semanas para poder evaluar la tasa de cambio y por ejemplo el perro tiene fiebre y tú sospecha y que es infeccioso le deja meditar el diólogo y si en dos semanas más el antiguo tumor funcionó y o no le está ayudando a la bacteria o a un tumor pero normalmente son tumores porque en dos semanas la revisión es demasiado rápida si se fijan si se fijan ahí en el esquema dice la laminaria en panizalla trauma tumores benignos infección la otra es espiculada en neoclase estomelitis y la última neoclase estomelitis pero no queda a la duda de que sea un trauma no queda a la duda de que sea un tumor benigno o sea el tumor maligno ¿ya? eso es la diferencia la primera es una reacción laminar y acá se pueden ver las líneas que yo le digo en cama de cebolla ahí se ve una ahí se ve otra se ve varias líneas paralelas es una lesión expansiva tiene una transición larga tiene un patrón un patrón de liceas abolillado con un foco pero en la corteza hay destrucción cortical por lo tanto es un foco activo además los márgenes están mal definidos pero le da tiempo suficiente al hueso para poder generar estas capas y además no lo está destruyendo como en este en el siguiente yo veo un margen más o menos consolidado es un margen mítido acá por ejemplo la del medio eso que me habla de que esa lesión tuvo un periodo en que no estuvo activa o que es crónica pero acá ya se fue la parte abolilló generó un patrón abolillado este es permeativo si ustedes se fijan no es no es poroso sino que se está comiendo el hueso sacavocado hay pérdida de la transición la transición la siguiente es larga este hueso seguramente tuvo un periodo de lesión que permaneció un tiempo pero ahora se volvió a activar y esta ya se lo fue ahí otra consideración importante es donde ocurre esta lesión la mayoría de las lesiones agresivas ocurren en las metáfisis del hueso que precisamente es el lugar que tiene mayor actividad metabólica por eso es que los tumores sobre todo los tumores primarios y los sarcomas tienden a ocurrir en las metáfisis proximal o distante entonces normalmente a veces las lesiones geográficas no las pueden cortar en la diáfisis y acuerden a otras distribuciones otra cosa hay que fijarse en los huesos es el famoso triángulo de Cotman que simplemente es la membrana es cuando el cerebro se levanta en los extremos de la lesión y se forma un triángulo si aparece ese triángulo normalmente dice relación con que la lesión es más agresiva entonces yo veo un triángulo de Cotman veo una reacción amorfa o una explosión solar veo que tiene los márgenes mal definidos porque no es activa es una lesión expansiva y está ubicada en una metáfisis característica esa versión así como viene el 99% es osteosalco ¿por qué ocurre esa lesión que se llama triángulo de Cotman? porque el periodo se levanta de manera bruta que nuevamente va relacionado con la actividad de la lesión o con lo rápido que ocurre se genera el tumor y como el tumor expande rápido se levanta inmediatamente ese periodo y se genera ese triángulo cuando son lesiones más crónicas o más lentas ese triángulo no necesariamente se forma ahora actualmente eso sí no se ocupa como un signo patognomónico de tumor óseo antes se usaba si tu veía este problema este es el tumor la verdad es que ahora se ha visto también que hay algunas lesiones benignas que lo forman entonces se ocupa como un síntoma o sea como un signo pero no es tan determinante como ya es eso entonces ¿cómo yo voy a decir que hay una lesión? normalmente voy a clasificarla si es monotótica primero y eso se refiere a que ocurre en un hueso o poliostótica en que yo veo que ocurre más de un hueso o si la lesión es de la articulación eso me va a hablar de qué tejido es el que está afectado principalmente y de dónde puede prevenir normalmente las neoplasias no se estenden a ser monototivas y no invaden al hueso vecino que es lo que ustedes vieron cuando había una lesión en el radio y que la urna no estaba comprometida frecuentemente los tumores de uso al principio sobre todo los malignos no invaden en el otro hueso si yo veo que hay comunicación con el otro podría ser una infección más futura y lo otro que hay que clasificar es que nuevamente si la reacción es activa o inactiva si este tipo de reacción periostal es en empalizada es en amorfa es reticulada y más o menos indicar cuánto tiempo lleva y eso yo lo puedo ver en la tasa de cambio o también fijar dónde si esos márgenes son activos o no y la lisis es que era geográfica abolillada o permitida y obviamente hay que fijarse si la zona de transición es grande o es no es tan grande entonces en ese tratado vamos a poder saber si es que la lesión es agresiva o no agresiva esos son como los dos grandes sacos dentro de la adoración de huesos de una lesión de huesos y yo junto junto lo siguiente como les decía si yo veo que por ejemplo es localizada es una tiene el borde neto está bien definido y la formación de huesos suavecita es laminar no excepción vamos a probar quizás benigno y quizás benigno un quiste óseo una zona de infarto del hueso puede ser una lesión una infección que se duró controlar y si tiene todo lo demás infección o neoplasia o sea cuando uno habla de neoplasia se refiere a neoplasia maligna no a benigno entonces nuevamente un filtro respeta costical respeta la forma de hueso una restricción que está mínima un crecimiento lento es una apertura y eso tenemos igual hay una hay un retardo yo creo en la reparación de la urna o una no unión de efectos pero eso puede ser porque a lo mejor nunca estuvo estable la urna y como uno normalmente repara o sea si uno no prepara en el radio y no la urna la urna preparó a su suerte ¿y cuáles son las malignas? destruye huesos no respeta la cortical porque se la está comiendo esta es la restafisis hay una expresión solar tiene los márgenes relativamente activos pero tienden a ser inactivos hay triángulo de Cosman ahí arriba aquí y además hay un trabajador que tiene que estar muy bien o sea es una lesión asistiva y además cumple con un patrón que vamos a ver que es de osteosarcoma bueno en ese caso hay una fractura patológica eso también puede ocurrir cuando se mineralizan estos huesos producto de tumores sobre todo o infecciones pueden ocurrir fracturas patológicas y además se suma eso que es distal del hueso distal en la zona distal del femur en el caso de los patrones de osteosarcoma se tiende a cumplir una frase que muestra característica de osteosarcoma que es lejos del codo cerca de la rodilla la manera de lesiones de osteosarcoma ocurren en el húmero proximal o en el radio distal o en el femur proximal y en la tibia o sea en el femur distal y en la tibia proximal si yo veo una lesión asistiva casi siempre ocurre en perros de base grande gigante y ocurre en perros viejos si yo veo un rottweiler que está cogiendo una mano que toma una radio de la tibia y es de nombre y está destruido se muestran así casi a ciega todo el psiquiatra es el común o rottweiler o san bernardo o martín cantanés lo que sea yo lo vi varias veces en rottweiler y es san bernardo entonces a veces se pueden dar como dice ahí lamentablemente se pueden dar combinaciones de ambas en que tú ves características benignas o no agresivas y agresivas pero siempre lo que mandan es no agresivas siempre 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 lo malo ahora dentro de lo malo ¿cómo puedo diferenciar que es neoplásico de lo que es infección? normalmente como les decía el tipo de paciente en general la mayoría de los tumores óseos tienen una base más de raza grande tener victoria clínica importante en que la mujer se abrupta o no y las descripciones radiográficas se van a complementar la biopsia la biopsia y la citología son mandatales en el tema entonces dentro de la biopsia ósea en general los gatos tienen muy baja presentación y dentro del total de lesiones de hueso o sea del total de lesiones tumorales en los perros son de muy baja presentación en general no son las glases frecuentes de ver el problema es que la mayoría son malignas y la mayoría de eso son osteosarcomas entonces por eso también existe la tendencia radiográfica a decir que si yo veo una lesión ósea agresiva es una osteosarcoma lo que es incorrecto el diagnóstico radiográfico llega hasta una lesión ósea agresiva que sea activa inactiva lo que sea y que obviamente en base a la lesión a la ubicación geográfica anatómica lo más probable es que sea osteosarcoma ¿y quién no quiere hacer el juego no pagurese la espalda? se recomienda el teorismo tecnológico y la osteosarcoma de la lesión ósea la pega no le queda al radiográfico la pega le queda al clínico y al histopatólogo o al patólogo entonces dentro de este porcentaje por lejos los osteosarcomas son los que la llevan pero después existen los otros por los cóndros sarcomas los fibros sarcomas los mantros sarcomas son todos malos son todos malos lamentablemente tal vez los cóndros y los fibros sean los menos malos y los otros malos pero igual es malo entonces ¿qué características yo voy a encontrar? dependiendo de la fase en que se encuentre pero principalmente voy a ver lesiones aquí viene aquí viene lo que yo les explicaba mayormente en los osteosarcomas ocurre mayormente en huesos largos también ocurre en huesos planos pero rarísimos y en general en los perros por lejos lo más frecuente que ocurre en los miembros torácicos las manos en las extremidades o anteriores y los gatos al revés en los gatos es malísima en general en los osteosarcomas ocurren perros grandes y gigantes de edad media viejo ocurre siempre en la metáfisis no afectan a otros pues eso tiende a ser monostótica y no atraviesan tampoco las articulaciones en los estados iniciales a mí me ha tocado ver progresión una vez una publicación de un caso en que hicieron la progresión de un osteosarcoma yo no sé por qué ese perro no la amputaron antes la pata le hicieron 15 no sé pero es una serie de radiografías que se le hizo como en 2 o 3 meses obviamente el perro terminó traseado casi siempre terminó traseado y mostraba la lesión desde que empezaba en el hueso y después de un tiempo de la progresión obviamente el tumor era tan grande que se terminó comiendo la articulación siguiente e invadió el resto del hueso pero tradicionalmente uno dice que no invade el otro hueso es monostótica siempre pero en estados finales hay una invasión generalizada normalmente presentan dolor está asociado muchas veces al dueño y se da cuenta que tiene un aumento de volumen en la pata pero que la cojera tiende a ser crónica y se ha visto que puede aumentar la presentación asociado a fracturas antiguas o a presencia de implantes metálicos de ahí la importancia de considerar la extracción de los implantes en los pacientes eso es lo que pasa a diferencia del humano los perros viven 15 18 años donde obviamente existía poca probabilidad de presentación de un tumor agresivo que yo podía asociar a una fractura a una degradación entonces muchas veces los cirujanos antes de dejarlo implante y chao o el dueño nunca volvía a respirar cuando eran internos cuando eran clavos cuando eran asistentes y claro obviamente la madre no se necesita hay que sacarlo pero no va a andar con la manilla que es la manilla me ha tocado ver perros así con más de un año de manilla pero es raro y en humanos se ha visto que puede aumentar la incidencia de autosalcoma asociado también en los humanos se ve la autosalcoma bastante agresiva en niños y eso es porque también puede haber un componente genético en la presentación en los humanos se da la autosalcoma en niños y es súper maligno y obviamente normalmente uno de los manejos terapéuticos es quimio y amputación de la enfermedad esa pata se saca en los humanos se sacan las piernas se cortan se amputan y en los perros se han descrito casos de autosalcoma en pacientes jóvenes en los perros estadísticamente con lento se dan perros viejos pero se han descrito casos de autosalcoma en pacientes jóvenes donde la sospecha o la teoría es que tiene la misma base genética que es lo humano puede dar el otro acá los que conocen dentro de la epidemiología móvil de Pablo Martínez hace un par de años describió un caso de autosalcoma aproximado en un labrador de 5 meses o algo así uno ve lesiones agresivas y un cachorro y que esperan que sea infeccioso puede ser una artritis séptica pero finalmente hicieron un listo patológico y era un autosalcoma causa sensaciones porque uno no lo ve normalmente nosotros lamentablemente dentro del trabajo clínico nunca llegamos al remate nunca llegamos a meter en el vuelco las lesiones con los estudios que uno hace entonces uno toma aquí la radiografía y ves que una lesión es agresiva un perro viejo entonces se chuta la más progresión es hacer como ¿y qué va a hacer el dueño? ¿oh, se va a morir? sí, algún día como todos pero la verdad dice tú ¿y qué hacemos? oh, no sé que hay que amputar que te ríen no sé qué pero falta meter la punta ahí háganle una citología háganle una biose es caro es lento lo que sea pero con eso nosotros redondeamos el caso y todos aprendemos falta eso falta la confirmación de cuántica entonces nos quedamos ¿en qué? quiero una lesión no ser agresiva y nada más y eso es bastante frecuente nos pasa mucho tanto en el diagnóstico gráfico como en el diagnóstico radiológico o en el diagnóstico primico entonces la premisa lejos del codo cerca de la rodilla se cumple en el 99% hay otra zona de lesión que se ha descrito como una que es distal de la tibia acá en la metáfisis distal de la tibia también es un sitio donde se presentan los osteosarcomas pero lejos estos cuatro puntos son los de mayor presentación y dentro de esos cuatro yo creo que el proximal de húmero y el distal de fémur por lejos también son los más frecuentes dentro de esos cuatro también se puede una de las teorías que dice por qué se genera el osteosarcoma una de las teorías dice que es porque hay una una presentación de micro fracturas constantes en esa zona de la metáfisis lo que predispondría a la formación del tumor y a veces también asociado a fallas en la circulación de esa zona de la ropa ¿qué vamos a ver? combinación de osteoacto osteolítico y combinación normalmente José Ngan siempre quería decir que hay una reacción amorfa cerca de rodilla expande el hueso afecta la cortical reacción amorfa tiene una zona de transición relativamente definida pero igual acá es una explosión muy constante es el perro grande y viejo esa podría ser también una osteosarcoma pero la diferencia es que está mucho más osteoblástica y eso podría hablar de que es una lesión crónica y la mayoría de los osteosarcomas son muy agresivos y rápidos por lo tanto ahí la duda es si es un osteosarcoma o no yo eso no es una lesión de osteosarcoma si bien tiene una transición más definida es un dificultad pero no cumple con todos los criterios de malignidad pero se da igual a eso lamentablemente yo eso no lo hubiera dado como no sé igual hay hueso y de hecho el periódico alcanza a mineralizarlo se genera una embalizada pero está mineralizada entonces eso no vale pero nuevamente la importancia de la estocotología tanto citología o biopsia dentro de las de los tumores óseos agresivos dentro de la citología se han hecho estudios que han demostrado que o han tendido a a indicar que las citologías ecoguidadas podrían tener un muy buen rendimiento en el diagnóstico de la de nuestro sarcoma porque uno con la ecografía lo que ve es la superficie del hueso normalmente el hueso siempre en la eco se ve liso la cortical como es un hueso sano se ve una con una línea lisa 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 que después podemos encontrar y encontrar los tumores de hueso y después se genera un artefacto que es la sombra el hueso pero cuando hay daño en el hueso y hay una explosión solar y esta relación el hueso como se empieza a lizar se empieza a instruir hay zonas donde el eco puede pasar y ser una zona desorganizada yo por esas zonas donde no hay hueso o no hay mineralización yo puedo meter una aguja guiado por la ecografía para poder tomar una muestra de ese elegido y si agarro hacer una neoplásica en la citología la puedo ver y va a tener un super buen rendimiento para indicar que puede hacer una autosercólica y no tengo que esperar la tasa de carga de dos semanas ni tengo que esperar la biopsia que sea por un mes puedo sacar una respuesta mucho más rápida ¿qué diferencia tiene con la infección del hueso? que normalmente es la otra sospecha cuando hay lesiones o se lesiva es que la infección normalmente ocurre a cualquier edad en cualquier parte no siempre está relacionado con uso los huesos normalmente son polistóticas y en algunos casos también en los cachorros yo puedo ver que tienen una vida hematógena por ejemplo en cachorros que tienen enfermedades que no lo comprometen como por ejemplo cuando hay distemper o cuando hay paroxirosis a veces esos perros también pueden tener infecciones hematógenas y generar poliartritis y séptica o también pueden afectar la metáfisis del hueso en algunos casos también puede ser porque ocuparon no respetaron los tiempos quirúrgicos por ejemplo o cuando no hay una correcta asepsia en la cirugía de una reparación de una fuertura o cuando hay mordedura porque es cosa que no ocurre la bacteria en los huesos los femolitis como tal es una enfermedad infecciosa secundaria trauma y heridas normalmente los más frecuentes son estafilo estrepto y coli y también no hay que descartar nunca que existe un porcentaje de esta lesión agresiva infecciosa asociada a hongos por lo tanto también podemos tener cristo coco esto clama toxilia acá no hay nada no hay predilición por sexo se supone que es más frecuente el gato pero eso también está asociado al tipo de vida que puede tener pero sí puede asustar a cualquier hueso y el tipo de vida me refiero a un gato bueno para el carrete que sabe pelear y la mordida de los dientes o sea los dientes de los gatos son súper limpios así que una mordida profunda podría llegar a cortar una mordida normalmente en estadios tempranos no van a ver normalidades pero normalmente sí hay tipo de facción de tejido blanco sobre todo cuando la inoculación bacteriana es no es una toga sino que es por lesión y uno puede ver a las dos semanas nuevamente la radiación terrestal normalmente puede ser sólida se tiende a extender y si yo logro controlar mi infección se va a tender a focalizar su nombre el sitio de necrosis más rayos lúcido es lo mismo y en algunos casos pueden haber fípulos también eso compromete cortical está polillado ahí el huesito tiene que ser focalizado un patrón geográfico pero la transición no es bien definida entonces lamentablemente eso te deja y además compromete la articulación hay un aumento de volumen de un tejido hay una reacción terrestal que incluso genera un triángulo ahí pero no está activa como un proceso de cultivo hay un patrón ahí apolillado ahí está apolillado en este caso no está construyendo el hueso al lado por lo tanto puede ser una reacción no sea agresiva pero lo más probable es que sea o un tubo que tiene una tasa de crecimiento que es una enfermedad que es muy difícil es muy difícil es muy difícil que es la que es la que vive más generalmente ¿qué otra enfermedad puede aparecer en los perros? eso con respecto a las lesiones agresiva no decir otra enfermedad que ocurre bastante frecuente que se puede presentar en cachorros es una enfermedad que se llama panostelitis hay una enfermedad